Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy amigos vamos a manejar este hermoso Volvo 9800DD es doble piso y estamos con esta linea amigos caminante vamos a hacer la siguiente ruta estamos acá muy cerca de Batopilas y vamos a hacer este pequeño tramo amigos que son bastantes bastantes curvas hasta llegar a esta zona que me parece que aquí esta parte es un barranco amigos así que vamos a ir para allá y pues nada amigos ahí está el autobús vamos a mover por acá a meter primera y listo esas son las amigos a las cuales vamos a ir son parte de la nueva actualización del mapa de Team Reforma vale así que si quieren conseguir amigos este mapa lo pueden encontrar en su página por acá abajo les voy a dejar pues el link amigos en la descripción vale déjenme incorporo por acá vamos a meternos de este lado voy a meter por acá la quinta justamente amigos tomamos esta vía esta ruta como pueden observar amigos en el GPS está lleno 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 de curvas amigos vean aquí en la laptop amigos se puede ver la ruta y pues si está bastante complicada pero pues bueno amigos vamos a darle vamos a darle velocidad a esto también hay bastante tráfico miren de vuelta en el carril contrario amigos viene bastante bastante tráfico vamos a activar el freno de motor amigos por aquí freno uy suena excelente eh uy cuidado por aquí amigos hay una curva algo peligrosa eso perfecto igual aquí aplicamos más freno y aplicamos la curva vale no hay que exceder el límite de velocidad amigos o nos podemos voltear vengo algo rápido vengo aproximadamente 80 kilómetros por hora y además que el autobús amigos vean como que tiene este movimiento uy cuidado por acá amigos uy uy pero ahí está la guardia nacional a ver a ver a ver qué pasó ahí adelante amigos vamos a ver vamos a ver qué pasó por acá ok viene una gran bajada voy a aplicar aquí el freno y además es curva una curva muy muy cerrada vean esto y vean lo que les digo vean el autobús como empieza como a brincar ahí está perfectísimo ponemos aquí la séptima un poquito más de freno y ahora de este lado vale de este lado súper bien por acá metemos la séptima alta perfecto voy a ver amigos si por aquí más adelante se puede rebasar en algún tramo que haya una red también por aquí amigos vámonos vámonos uy cuidadito ahí uy amigos a la chaval a la chaval amigos y además aquí se accidentaron uy amigos accidente acá adelante ese compa de la revolvedora le pegó al vehículo uy cuidado con el vehículo de rojo porque se está pegando muchísimo ahí adelante amigo hacia adelante eso 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 uy amigos ese brother ese brother casi me da un llegue de reversa vean esta curva a la chaval ponemos acá la sexta sexta alta híjole amigos aquí ya se nos juntó el tráfico vale aquí aplicando el freno muy bien bajamos una y vamos a activar el motor esto yo creo eh yo creo que si amigos porque ese camión que va adelante viene súper súper lento a ver ahorita le doy eh pasando del trailer azul que viene amigos y justamente en este punto amigos y la hora nacional amigos cuidado vámonos uy se cancela se cancela se cancela y a ver tres dos uno aquí amigos no también se cancela ahora sí amigos amigos por favor que no venga nadie de frente que no venga nadie no 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 hola chaval ala chaval freno 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 aquí hay un barranco amigos empieza la zona la zona de los barrancos de hecho aquí adelante uy amigos primeros accidentados los autobuses acá adelante uy cuidadito con ese brother uy aguas se está pegando mucho amigos se pegó mucho ahí está a ver voy a ver si puedo por aquí activar otra vez amigos ese modo Toretto que tanto les gusta pero nomás pasando estas curvas vean nomás esta curva por acá damos la vuelta ven hasta donde me estoy abriendo eso perfecto ponemos la cara de la séptima y amigos lo que les mencionaba al inicio esta zona es de puro barranco vean hacia abajo el barranco amigos vean eso ala chaval lo que nos toque descender todas esas curvas que se ven al fondo hay que tener cuidado nomás amigos por acá vamos a ver esta toma para que ustedes vayan apreciando la vista hacia afuera vale bien pasando ese tramo yo creo que se ve mucho mejor la vista vale déjenme acomodo por aquí cuidado aquí aguas 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 amigos la curva la curva la curva bájale 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 eso perfecto eh amigos cuantos cuantos me gusta para este camión a ver cuantos me gusta amigos para este camión bajando el cerro bueno no es un cerro amigos realmente no es un cerro es como una especie de cañón como un acantilado como una barranca profunda pero a ver amigos cuantos me gusta para este autobús que va a bajar todas estas curvas amigos todo este este cañón amigos este barranco vean hacia abajo ala chaval está poderoso ese barranco déjenme por acá me meto a la cabina un ratito porque aquí lo voy a necesitar está súper súper complicada la rota déjenme acomodo por acá aquí mero a ver freno uy aquí está el verde amigos aguas 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 uy cuidadito a ver pásale motociclista avánzale 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 eso estamos por acá en la sexta amigos voy a aplicar el modo toretto voy a aplicar el modo toretto aquí en el barranco a ver si no me voy a ver si no me volteo amigos vámonos 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 aplicando el modo toretto amigos un drift un driftazo uy aguas ala chaval ala chaval amigos casi me llevaba ese bus en la curva por andar aplicando el drift miren amigos aquí para hacer los drift de reto tokyo o sea como los vieron en la película de reto tokyo o sea queda excelente esta carretera porque vean amigos la cantidad la cantidad de curvas segundo driftazo un drift amigos ala chaval uy cuidado épale épale amigos hay una valla esta valla me jalo a ver por aquí el drift eso super bien voy a bajar acá una aguas acá adelante cuidado 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 vamos bajando a toda velocidad vengo a 100 vengo a 100 amigos vengo a 100 y voy a aplicar los drifts vale ahí está miren la que viene la curva que viene amigos para un drift atentos atentos ahí voy ahí voy a la chaval amigos autobús sufre terrible accidente en la curva me iba a aventar un drift es que iba en la curva amigos si o no que se antoja por un drift lo siento amigos ya me va a portar bien ya me va a portar bien amigos ya 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 porque si no ya los imagino amigos en los comentarios ya los imagino en los comentarios amigos diciéndome que no sé qué que así no se reba bueno que así no se conduce amigos cotorren es un juego es un videojuego vale y vámonos ok amigos vamos a darle velocidad ya nos queda por ahí un no todavía nos quedan bastantes curvas hacia abajo nos queda bastante bastante tramo por allá aquí un poco de freno un poquitín de freno un poquitín de freno eso muy bien a ver acá adelante igual vamos a bajarle un poco vamos a darle despacio déjeme acomodo miren por ahí va una pipa la vamos a regresar amigos vámonos ahora sí ahora sí amigos ahí va el drift ahí va el drift ahí va el drift rebasando oh amigos amigos pero vean ala ala what qué le pasó a la pipa qué le pasó a la pipa what amigos qué le pasó a la pipa qué le pasó a la pipa qué le pasó a la pipa déjenme meto a la cabina amigos todo bien esos efectos especiales amigos no los tienen ni en rápidos y furiosos es que saben que no se pueden hacer drifts les voy a decir por qué amigos por la estabilidad por la estabilidad del del vehículo o sea es muy grande y como es muy alto amigos cuando da un giro así súper estrepitante pues se voltea amigos vean vean las físicas vean las físicas ven eso ven eso ven eso ven eso como que se ladea o sea se empieza a ladear y pues ya no aplica el drift amigos pero bueno lo intenté amigos lo intenté y en algún momento me tiene que salir de alguno amigos en algún momento me tiene que salir un drift voy a rebasar a estos vatos esta ruta está buenísima y luego qué es bajada amigos ala chaval pero aquí andan haciendo reparaciones andan haciendo reparaciones por acá vamos aplicando el freno drift 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 uy me voy al barranco amigos me voy al barranco ala chaval amigos casi me iba al barranco ahí casi me les iba casi me les voy al barranco acá ponemos la octava bien saben que aquí le voy a bajar amigos aquí le vamos a bajar porque la verdad que si las curvas están pero pesadísimas pesadísimas imagínense amigos imagínense bajar esta parte con un trailer amigos con un camión ahora amigos si llegamos a más de 5 mil reacciones en este video yo creo que me aviento la misión amigos bajando esta misma ruta pero con un trailer vale así que amigos ya saben qué tienen que hacer dejar el poderoso uy cuidado aquí cuidadito con este trailer y es más amigos un camión doble vale aquí le vamos a bajar un poco eso súper bien vamos aplicando el freno ponemos octava ahorita más de freno eso muy bien ya estamos llegando al poblado amigos creo que es pasarnos esos puentes que están acá adelante a ver le voy a bajar vamos a bajarle uy cuidado cuidado oh amigos no qué le pasó ahí al bus déjenme acomodo aquí miren aquí me voy a acomodar en la cabina porque este puente está medio peligroso miren ahí está la barranca que les decía esta parte es como un cañón amigos es un cañón a ver aquí déjenme acomodo déjenme acomodo bajamos una marcha se puede rebasar amigos no viene un motociclista ahí viene un vehículo también y en cuanto pase me aviento uy ahí viene otro men ahora sí amigos vámonos 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 uy viene bajando un trailer déjenme amarillo pásenle compas pásenle pásenle aquí no ha pasado nada eso y es que amigos aquí vean estoy rebasando porque los camiones como van súper pesados y es una subida muy 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 este pues muy pronunciada pues van súper lentos uy what qué pasó aquí a la chaval amigos el trailer what vean esto vean esto a ver por acá por acá por acá bajamos ahí está uy amigos la cartera está súper peligrosa aquí atentos al trailer de adelante amigos atentos a ver si no se nos voltea o algo porque si está bien pesado vean 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 aquí piedras vean vean esta parte a la chaval amigos uy hay deslaves también además es la carretera más más complicada que he visto ven hacia abajo ven hacia abajo amigos la carretera más complicada que he visto en este mapa ok y no he llegado al pueblo creo que el pueblo está ahí arriba el pueblo está ahí arriba ven esa curva ven esa curva ven el trailer amigos ven el trailer uy se van a accidentar ahí se van a accidentar amigos se van a accidentar a la chaval pasaron súper pegados vean lo pegado que pasamos uy cuidado ahí a ver aquí voy a aplicar amigos la magia no 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 están avanzando quería rebasar amigos quería rebasar pero saben qué mejor vamos a esperar un poco vamos a esperar un poco amigos porque por acá hay una zona de obras están como construyendo la vía por ahí está la tubería vean por ahí pasa el drenaje supongo así que hay que tener cuidado vale hay que tener cuidado aquí cuidadito le frenaron le andan frenando le andan frenando ¿por qué le frenan compitas? ¿por qué le están frenando? aváncenle 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 vean es que es el autobús no es la hammer que viene adelante vamos a ver aquí con precaución con precaución amigos entre tres garras aváncenle compa aváncenle bro aváncenle 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 eso vamos a ir amigos uy este man amigos va a ir lento aquí en la subida vean su caja amigos vean su caja de ese vato como se sale a la chaval amigos esta carretera es peligrosísima es muy muy peligrosa a ver atentos acá atentos en esta atentos en esta lo voy a rebasar amigos agárrense 3, 2, 1 vámonos 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 una vez una vez una vez eso y amigos llegamos 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 al pueblito llegamos al pueblito amigos tenemos que doblar aquí a la derecha entonces déjenme acomodo déjenme acomodo por acá vamos a dejar el autobús aquí amigos vale aquí ya saben para el siguiente video amigos que les parece si hacemos ese mismo recorrido pero con un trailer vale así que amigos ya saben que tienen que hacer gracias a los que estuvieron por acá viendo el video si les gustó amigos ya saben bien ahí estamos al pendiente cuídense mucho nos vemos en la próxima y adiós bye bye chao chao